Yoga con bebés es un espacio para ejercitarte sin tener que dejar a tu bebé. Al contrario, lo integramos a la clase y te ayudará a lidiar con el cansancio común de todos los días al estar al cuidado de tu bebé, el dolor de espalda, los problemas de postura y por supuesto te invitará a relajarte, a respirar profundo, a meditar, a ver a tu bebé y a seguir incrementando tu vínculo con él. Bienvenida a Yoga con Bebé. 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 Yoga con Bebé.